Música 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 ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquenes en net.cl Este sábado 5 de junio se transformó en el peor día desde comenzada la pandemia en Cauquenes con 21 nuevos contagiados a nivel provincial. Además, la comuna de Cauquenes se instala como la tercera de la región que hasta el día de hoy tiene más casos de COVID-19. A nivel provincial, los nuevos casos suman 21, con lo que se totaliza 128 casos desde comenzada la pandemia, con dos personas fallecidas. Hoy, la comuna de Cauquenes sumó 14 nuevos contagiados, Peugeot 6 y Chanco 1. De esta manera, Cauquenes llega a los 104 casos totales, Peugeot a 19 y Chanco a 5. Según lo informado por el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, hasta la fecha se han realizado un total de 1.003 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red de salud pública provincial. Y si hacemos una relación con los casos detectados en la provincia, tenemos una positividad de 12,76%. En la región del Maule hoy se informó 135 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total regional subió a 1.969 casos. El informe actualizado de la región del Maule esta jornada la entregó el director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime. Voy a dar a conocer el balance referido al día 5 de junio hasta las 21 horas y que corresponde al día 2 y 6 de junio. A nivel nacional, nuevos contagiados tenemos 127.745 el total. Nuevos contactos 5.246, esto a nivel nacional. fallecidos a nivel nacional, total 1.541. En el reporte regional, los casos totales que van a la fecha desde el inicio de esta pandemia, en marzo de este año, son 1.969. Nuevos casos registrados al día de ayer y reportados por los laboratorios que están asociados a nuestro Servicio de Salud del Maule, 135. Y mantenemos el número de fallecidos con un registro hasta la fecha de 24 en total desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, ayer no registramos nuevos fallecidos. ¿Cuál es la capacidad actual de la red hospitalaria de la región para atender pacientes de COVID-19? En la red asistencial de nuestra región, del Maule, contamos con 1.730 camas disponibles y distribuidas en los 13 hospitales dependientes del Servicio de Salud. Tenemos alrededor de 100 soluciones ventilatorias que incluyen ventiladores mecánicos para adultos y niños, además de máquinas de anestesia que pueden ser utilizadas para asistir a los pacientes que lo requieran en caso de ser necesario. Además de eso, hay otras soluciones tecnológicas que se están implementando y estamos a la espera de la llegada, que son las cánulas de oxígeno de alto flujo, que son soluciones ventilatorias y que además de eso, el efecto que produce es retrasar el ingreso a un ventilador mecánico invasivo de alta complejidad y a la vez apurar el egreso también de estos pacientes que se le puede administrar esa tecnología. Y con los 14 nuevos casos informados hoy, la comuna de Cauquenes se instaló en el tercer lugar del ranking de comunas del Maule con mayor casos de coronavirus tras Curicó y Talca y sobrepasando a las comunas de Linares y Parral. A nivel regional, entre las 30 comunas del Maule, Curicó permanece en el primer lugar con 429 casos, que es el 21,7% regional. Talca sigue en el segundo lugar con 394 casos, que equivalen al 20%. Y como lo señalábamos, Cauquenes se instala en el tercer puesto con 104 casos, el 5,28% regional, sobrepasando a Linares y Parral, ambas comunas que hoy comparten el cuarto lugar con 102 casos, que es equivalente al 5,18% regional. En el sexto lugar está la comuna de Maule con 86 casos. Peyúgue, en tanto, con su aumento de casos, sube al lugar 20 con 19 casos y un 0,96% regional. Y Chancos se mantiene en el puesto 27, aunque con un caso más, y representa el 0,25% del total regional. Las comunas de Bichuquén y Empedrado siguen siendo las únicas de entre las 30 comunas del Maule que no registran contagiados. En el Maule se han recuperado 648 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 24 fallecidos. Y la distribución por sexo de los contagiados es de un 54% hombres y un 46% mujeres. A nivel nacional, hoy se reportó la cifra de casos diarios más alta desde comenzada la emergencia, con 5,246 nuevos casos, 358 de ellos asintomáticos, con lo que se llega a un total nacional de 127,747 casos confirmados desde el arribo del virus a Chile. Actualmente hay 22,387 casos activos, con 353 personas en estado crítico y 312 personas conectadas a ventilador mecánico. La cifra de fallecidos hoy llegó a 1,541 personas, reportándose 93 decesos en las últimas 24 horas, que también es la cifra de muertos más alta desde comenzada la pandemia. Ayer hubo dos detenidos por quebrantar el toque de queda en Cauquenes I-52 a nivel regional. Además, hubo más de 1,160 controles vehiculares en los puntos preventivos de salud ubicados en nuestra provincia, en La Posada y Peyugue. El informe de seguridad lo entregó el jefe de la Defensa Nacional en el Maule. Detenidos en toque de queda el día de ayer en la región fueron 52, en Talca 15, Curicó 17, Linares 13, Cauquenes 2 y Constitución 5. De ese total de 52, a control de detención pasaron 5 personas. El total acumulado de detenidos en la región a la fecha son 4.721 personas. Los controles realizados en toque de queda el día de ayer fueron 240 y el acumulado a la fecha son 13,315 controles. Los puntos preventivos sanitarios arrojan los siguientes datos. En el peaje de Quinta, vehículos fueron controlados 3,711 y personas 8,774. En el Peral, 240 vehículos y 434 personas. En Gualañé, 631 vehículos y 1,340 personas. En Talquita, 3,029 vehículos y 10,955 personas. En La Posada, 1,278 vehículos y 2,445 personas. Finalmente, en Peyugüe, 885 vehículos y 1,678 personas. El resumen del día es el siguiente. Vehículos controlados el día de ayer fueron 9,784 y el acumulado a la fecha son 628,385 vehículos. Vehículos devueltos el día de ayer fueron 42 y el acumulado a la fecha son 3,686 vehículos. En cuanto a personas controladas el día de ayer, fueron 25,626 personas y acumulado a la fecha 771,312 personas. Personas devueltas el día de ayer, 95 y el acumulado a la fecha son 7,593. Salvo conductos, el día de ayer fueron solicitados 219 y a la fecha llevamos un acumulado de 77,525. Y finalmente, en el paso pehuenche, no hubo movimientos y tenemos un acumulado de 608. Quiero proyectar en la pantalla un cuadro, una presentación, que le voy a dar una explicación. Lo que estamos proyectando son todas las actividades que realiza la Jefatura de Defensa, fundamentalmente las Fuerzas del Ejército, con el apoyo de Carabineros y PDI. En la columna que se ve a la derecha, son las actividades que realizamos y controlamos durante los toques de IKEA, horario de toque de IKEA, tanto en las principales ciudades. En Talca, por ejemplo, tenemos 23 puntos de control crítico que tenemos que recorrer en el horario de toque de IKEA, tenemos tres residencias sanitarias que controlamos y tenemos dos bodegas farmacéuticas que controlamos. En Curicó tenemos 24 puntos de control que controlamos en la noche, una residencia sanitaria y un ELIAM. En Constitución, 26 puntos críticos y un ELIAM. Además, a partir del día miércoles, iniciamos un refuerzo de la cantidad de personas, del personal militar, con 28 hombres más que están reforzando las actividades de control delictual y de toque y queda en la ciudad de Curicó. Además, hemos realizado una intervención preventiva y disuasiva contra la delincuencia en el sector de la población Los Paltos. Y en la Escuela de Artillería, realiza en Linares, controla 43 puntos de control, una residencia sanitaria. En Cauquenes, 25 puntos de control diariamente que se revisan. Además, tenemos planificados 7 puntos de control sanitario eventuales en los fines de semana largo, que se suman a los 6 permanentes que están graficados con color blanco. Además, hemos entregado 460 kits sanitarios en distintos campamentos de la región. Realizamos un control específico, un brote de contagiados en la ciudad de San Rafael durante 10 días. Y además, estamos apoyando y vamos a apoyar, tanto apoyando a partir de hoy en la feria de la ciudad de Parral, y próximamente estamos en etapa de planificación, vamos a apoyar en las ferias de la ciudad de Talca. En cuanto a cajas de alimentación, participamos en la primera entrega que hubo la semana pasada aquí en la ciudad de Talca, con 500 cajas, apoyando en lo que es fundamentalmente el traslado. Además, tenemos dos centros de acopio, un centro de acopio en el regimiento Talca, para donaciones de nivel regional, y tenemos, estamos controlando y custodiando durante los horarios de toquequea, con una patrulla, un centro de acopio comunal en la ciudad de Linares. Además, participamos con apoyo de personal para evitar aglomeraciones en el hospital de Talca, diariamente, y tenemos desplegadas carpas sanitarias del ejército, en apoyo fundamentalmente a clima complejo, en la ciudad de Linares, Parral y Talca. Y próximamente, la otra semana, se van a desplegar dos carpas más en la ciudad de Gualañé y de Constitución. Además, diariamente apoyamos la que es el control de filas y aglomeraciones en el registro civil, tanto en Talca, en Curicó, Constitución. También atendemos y apoyamos las filas en Chile Atiende, en las mismas ciudades, y patrullajes diarios en el comercio, fundamentalmente en Curicó, Constitución, y Talca, en este momento, lo tenemos en stand-by. En la escuela de artillería de Linares, hace las mismas actividades en los registros civiles, en Linares y Cauquenes. Chile Atiende, en Linares y Cauquenes, y Comercio Local, en Linares y Cauquenes. Esas son las actividades que estamos realizando en esta fase, con toda la fuerza del ejército, fundamentalmente en la región. Muchas gracias. Reiteramos que a nivel provincial, en esta jornada se registraron 21 nuevos contagiados, aumentando a 128 el número total de casos de coronavirus en la provincia de Cauquenes. Además, se registran dos fallecidos desde comenzada la pandemia. De esta manera, Cauquenes llega a los 104 casos totales, Peyúgue a 19 y Chanco a 5 casos. Además, la comuna de Cauquenes es la tercera con más casos en la región tras Curicó y Talca. Por otra parte, la cifra de casos activos en la provincia llega a 52,7%, según el último informe epidemiológico nacional del Ministerio de Salud del 5 de junio, que incluye datos hasta el 4 de junio a las 21 horas y que fue publicado en la tarde de hoy. Y que además, no considera los casos informados durante esta jornada. Es preciso tener en cuenta que se consideran casos activos aquellos que están entre el día 1 y 14 de contagio. Desde el día 15 se cuentan como casos recuperados. La tasa de incidencia según el informe epidemiológico nacional dado a conocer el día de hoy en la comuna de Cauquenes es de 122,3. Esto quiere decir casos reportados por cada 100.000 habitantes. Recordemos que Cauquenes tiene 44.000 habitantes aproximadamente. Por lo tanto, es una tasa de incidencia bastante grande, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la tasa de incidencia de Curicó, con los casos activos, es de 138,8. Por lo tanto, Cauquenes está ligeramente inferior a la tasa de incidencia de Curicó. Y supera la tasa de incidencia de Talca, que es de 40,1. Y Talca tiene una cantidad de habitantes de 236.000 y fracción. Y supera también la tasa de incidencia cauquenina al promedio regional, que actualmente es de 64,7. Y llegamos al final de nuestro informativo especial del día de hoy por habernos acompañado. Gracias y recuerde, puede seguir informándose todos los días en www.cauquenesnet.cl. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.